El abuso sexual infantil podría definirse como toda aquella actividad sexual con o sin violencia entre un adulto y un menor, o entre dos menores cuando uno ejerce poder sobre el otro, ya sea mediante la fuerza, la coacción o la persuasión. Lo primero para nosotros poder enterarnos de que un niño está siendo abusado es establecer una relación de confianza. Si los chicos no confían en nosotros hay una información que nos van a ocultar y hay una información que no nos van a decir. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente los abusadores utilizan el discurso de si le cuentas a tus papás o si le cuentas a alguien te hago daño, le hago daño a otra persona. Y si yo no confío en esas otras personas que están ahí para cuidarme, para protegerme, que usualmente somos los papás o los cuidadores significativos, entonces yo nunca voy a revelar esta información. Es necesario que madres, padres y cuidadores desarrollen acciones de prevención de violencia sexual en sus hogares, de manera que inculquen en niñas, niños y adolescentes el respeto por sus cuerpos y su intimidad para lograr que ellos aprendan a detectar aquellas situaciones que los vulneran y los ponen en riesgo, acudiendo a un adulto protector ante la mínima sospecha. Es muy importante, pero muy muy importante que siempre, siempre, siempre les creamos a los niños, listo, siempre, independientemente de que tengamos como la sospecha de eso, no me cuadra, pero por qué, independientemente de que confiemos en ese otro adulto, siempre es darle como esa duda significativa a los chicos, a lo que nos dicen, porque lo que nos ha mostrado la evidencia científica es que en muy raras ocasiones los niños dicen mentiras respecto a que están siendo abusados. ¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil? Habla con claridad a los niños acerca de los riesgos que los rodean. Conversa con sus hijos y bríndeles confianza. Debe estar pendiente de las salidas al parque o a la casa de sus amigos. Los niños deben conocer los teléfonos de las personas de confianza. Enséñele a su hijo que existen partes del cuerpo íntimas y fortalezca su autoestima. No envía a sus hijos a ser mandados solos. Enséñele a su hijo la diferencia entre secretos malos y buenos. Supervise los sitios web que visitan sus hijos. Enséñele a sus hijos a no aceptar regalos a cambio de favores. Detectarlo realmente no es fácil, pero es algo que yo siempre le digo a los papás que acuden a este consultorio y es, yo prefiero pecar por exagerada o por dramática que por negligente. Entonces, el dibujito sospechoso, la verbalización explícita de los genitales, información que ellos no tengan por qué saber sobre los órganos sexuales, porque o no se los hemos dicho como papás o no lo ven en sus entornos, nos van a empezar a generar alertas. Nosotros como cuidadores siempre tenemos sospechas, nosotros no hacemos como la, no podemos tener como la seguridad de que están siendo víctimas de algún tipo de abuso. De eso ya se encargan pues como la ruta de atención para hacer esa detección. Pero la sospecha siempre es importante y que nosotros tengamos esa sospecha nos ayudaría muchísimo a prevenir y a ayudarle a los chicos que están siendo víctimas de pronto de un abuso. Durante el crecimiento los niños y adolescentes que son abusados física, psicológica o sexualmente pueden evitar conversaciones sobre lo que viven por temor a ser juzgados o rechazados. Por eso es importante observar su comportamiento permanente e identificar cambios notorios durante sus actividades diarias, como introversión cuando el niño o adolescente era extrovertido, problemáticas con el rendimiento académico, entre otros. Los cambios repentinos de comportamiento que hasta cierto punto y muchas veces los papás de los cuidadores dicen, ve Juanito, Juanito era un niño excelente, nunca me llamaban del colegio, todo era pues niño normal, ¿cierto? Y de un momento a otro se pone a pelear con los compañeritos, es grosero, no le gusta que vaya a la habitación, es un desorden o ha comido de una manera impresionante, ha aumentado un montón. La comida ha cambiado su vestimenta, actitudes como comentarios por ejemplo sexuales. Entonces cuando el caso es de abuso sexual, entonces por ejemplo que hablen sobre los genitales de manera explícita o que hagan preguntas que no tendría un niño por qué saber, como por ejemplo que es una orgía, cosas que de pronto en la educación sexual como tal no se trabajan puntualmente. Lo fundamental en situaciones de abuso, entonces por ejemplo sangrados atípicos en la ropa interior, morados o marcas de mordeduras que también nos generan sospecha y este comportamiento retraído también de yo no quiero decir nada, no quiero decir nada, no quiero decir nada, porque muchas veces como les decía, nos encontramos que a los chicos los amenazan con la posibilidad de hacerle daño a alguien si cuentan algo. Entonces esas conductas generalmente son los cambios abruptos de comportamiento, lo que ahí mismo nos prenden las alarmas y nosotros decimos, venga aquí está pasando algo y uno como papá empieza a imaginarte de pronto los peores escenarios posibles, pero a veces eso es necesario, que prendamos esas alarmas y no dejemos pasar mucho tiempo como, ay si a los cinco años me di cuenta que esto pasó, porque podríamos generar demasiado daño a nivel emocional en hechos. Mi mayor recomendación para todos, para los papás, para los cuidadores, para todos los que estemos alrededor de los niños es establecer esas relaciones de confianza, es escucharlos realmente y una comunicación transparente y honesta.